Hola, buenas, soy Mario de los Lunes Sería Pilo y te voy a presentar con Lucía Alemario, ¿qué tal todo? Ah, muy bien, aquí ya culminando un proceso, siempre sienta bien esto, ¿no?, de cerrar un ciclo, los finales. Y ese ciclo, ¿cómo surgió? Es decir, ¿cómo surgió esa idea de colaborar con Meghan Maxwell? Píteme lo que quieras. La verdad es que no fue idea mía, a mí me llamaron a la puerta con un proyecto muy interesante y muy goloso, al que no podía decir que no, no conocía a Meghan ni conocía la novela, o sea, yo primero, bueno, primero me hablaron de Meghan y del proyecto, luego leí el guión, luego leí la novela. Y bueno, claro, o sea, he descubierto todo un fenómeno que, madre mía, qué fuerte, sí, sí. ¿Y cómo se nota en esa dirección de Lucía en la película? Me vuelvo a un estilo muy característico. ¿Qué cosas lo has querido meter tuya en esta dirección? Mira, lo que más mío es, son los personajes de Frida y Andrés. Estos dos personajes un poco creepys, medio rarunos, que no sabes qué pasa ahí, medio ambiguos, que te dan mala pinta, pero también no sé qué. Bueno, o sea, todo este mundo, el mundo Frida y Andrés, esto sí que lo noto muy mío. O sea, he tenido como mucha libertad para hacer con ellos lo que he querido y lo he hecho. Luego, noto muy mío, aunque bueno, no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con el talento de Gabriela, por supuesto, pero sí que puedo decir que me representa la interpretación de ella, o sea, la naturalidad y el estilo, ¿no? El código de interpretación por el que hemos optado. Me gusta, me gusta mucho cómo está Gabriela en la peli. Claro, ella tiene una fotogenia brillante, además, que esto, esto es cosa suya, pero realmente yo cuando la vi por la cámara del casting dije, ¿qué es esto? O sea, no sé, o sea, pensaba, esto es como Sofía Loren actual. O sea, sí, sí. ¿Un flechazo a primera vez que entonces? Sobre todo, realmente no me podía dejar llevar tanto, lo más importante era que entre ellos dos, entre Mario y Gabriela, porque Mario estaba, Eric Zimmerman estuvo cerrado antes que Judith, entonces con Eric buscamos a Judith. Entonces, lo más importante es que ellos dos tuvieran química. Y ellos dos sí que tuvieron un flechazo. Sí, sí. Entonces, claro, o sea, lo más importante fue eso. O sea, fue, vale, ¿qué pasa entre estos dos? Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, se nota que tienen eso invisible, que parece que no, pero la cámara percibe, ¿sabes? Pero también la directora, la directora ayuda, ¿no? A que también se produzca, se trabaja la química, ¿no? Entre los dos protagonistas. Sí, lo que pasa que pensar que lo vas a trabajar luego, primero que es mucho trabajo, es verdad que todo se puede simular, pero yo creo que hay algo en la magia que o está o no está, no sé, o sea, yo pensar que luego lo voy a conseguir, me da la sensación que siempre, que sí, que se va a conseguir, pero siempre tendrá algo simulado que a mí no me va a gustar. Aunque el espectador quizá no lo vea, pero quizá no lo vea, pero sí lo va a sentir. Si hay algo, yo, si hay algo en lo invisible, esa química se siente, si está o si no está. Entonces, tú eres la directora final, tú eres la que guías, ¿no? Un poco la guía, nuestra mirada, ¿no? El espectador. ¿Cómo fue la conversación también, por ejemplo, con los guiones, con Megan? ¿Cómo fue decir qué mirada ibas a poner en la película? ¿Dónde iba a estar la cámara puesta? Es decir, ¿cómo guías al espectador a través de lo que estás cubriendo en esta historia? Bueno, lo principal era ser fieles a la novela, desde luego. Claro, la novela tiene muchas idas y venidas de esta relación romántica. O sea, constantemente están como reconciliándose y peleándose. En la nuestra hay dos, y la final, bueno, o la spoiler, no pasa nada. Y ya son muchas para una peli, ¿no? Pues como la sensación de que se repite lo mismo. Entonces, claro, esto por un lado, ¿no? Era cómo retratábamos esta relación un poco... No, perdona. Sí, la cuestión era cómo retratábamos esta relación tóxica debido a los traumas que él tiene. De una manera como expositiva, digamos, sin posicionarnos. Pero que sí que el público, cuando lo vea, pueda identificarlo, ¿no? Puedas identificar y decir... ¡Guau, esta chica no se cansa de este chico ya! O sea, que no para de darle problemas. O sea, hay como un momento que ya no deseas que le perdone, ¿no? Aunque es una relación romántica y deberías desearlo, ¿no? Entonces, ese punto me gusta. A mí me entra un poquito en conflicto también la directora mujer, que eres tú, con todo lo que se le está comiendo a ella, ¿no? Como mujer. Sí, lo que pasa es que yo también me he encontrado en esta situación. O sea, quiero decirte... Hacer ver que no me parece absurdo. O sea, hay como algo que identificas luego, ¿no? De, ostras, cómo me he obsesionado tanto con esta persona que solo me estaba dando problemas. Pero hay como algo que te engancha ahí y que no te deja irte. Y también creo que al final las personas somos espejo de unas de las otras, ¿no? Y que si hay algo químico que te engancha a una pareja, pues igual es porque tú tienes que sonar ese algo. Bueno, de esto no habla la peli, ¿eh? Esa es cosa mía. Pero que yo creo que ojalá no sucediera, ¿no? O sea, y para eso estamos, como para ponerlo de manifiesto y para que cada vez suceda menos y que cada vez tengamos más libertad de poder salir de ahí. Pero la cuestión es que yo me he encontrado en esa situación. En el plano sexual no, ¿eh? En las prácticas sexuales eso no, es exclusivo de la peli. Pero en lo que es esa situación de círculo vicioso, me he encontrado. Y además piensa que hay una segunda. O sea, que estos dos siguen, ¿eh? Pero siguen, siguen peleándose, sí, sí. Pero no, pero es interesante lo que te estás hablando. Esa mirada como mujer también, es interesante también porque he descubierto las cosas malas, ¿no? También mostrarlo, también ayuda, ¿no? A un poco a ver el problema, ¿no? A visibilizarlo también. Sí, lo que pasa que, claro, no es desde una perspectiva reivindicativa. O sea, realmente ella se queda ahí, ¿sabes? Solucionando los traumas de él. Y luego también hay algo que está interesante, que sobre todo le pasa a los hombres que han visto, que es como, bueno, pero él no es tan malo en realidad, solo es un pobre hombre traumado. Bueno, yo diría que un puido cabrón, ¿eh? Claro, es que un pobre hombre traumado vete al psicólogo, tío. O sea, no estés aquí jodiendo al personal. Claro, y lo que te preguntas es, ¿y ella por qué no sale de ahí? Pero eso es lo que, esa es la química que hay, eso es un empuje que ni es porque sea guapo, ni es porque sea rico, es porque hay algo en la piel que no te deja salir y no sabes qué es. Y bueno, para ir terminando cuantos minutos, ¿te ha quedado mal de dirigir la segunda parte? Si la hay, claro, supongo. Sí, supongo, supongo. A ver, es que claro, todas las condiciones se tienen que hablar previamente antes de afirmar nada. Pero en principio sí, si hay el pelo y la dirijo yo, sí. Pues, Lucía, ha sido un placer haber contigo un ratito. Igualmente. Que le hagamos más películas. Gracias, igualmente.